hola amigos empezamos de nuevo un vídeo para enseñaros lo que es la pértiga para poder quitar los brotes de la paulonia una vez que no lleguemos con las manos esta es mi pértiga es de seis metros es de las que usan los pintores para pintar fachadas y todo eso y bueno sirve para lo mismo y vale menos que una pértiga forestal y bueno ahí tenéis la herramienta montada ahora la vais a ver desplegada y hasta donde llega y si puedo sujetar la cámara de alguna manera es el móvil tengo una sport cam que me haré de utilizarla para estas cosas porque seguramente me vendrá mejor lo que os decía si puedo sujetarla de alguna manera os enseñaré cómo es el corte en las partes altas porque aunque no lo sepáis no sé si lo sabéis algunos las paulonias no solo sacan brotes el primer año y segundo después del recepe sino que a lo largo de su vida aunque sean adultas suelen sacar también algún brote y se hace lo que se llame el afeitado hay que hay que pelar el tronco el tronco siempre tiene que estar pelado no hay que dejarle brotes a veces hay gente que dice me han salido brotes por abajo que hago por el tallo no hay que quitarlos que hago no hay que quitarlos eso no eso lo que hace es chupar de la planta y lo que hace es crear ramas que luego si las quitamos cuando están gruesas lo que va a pasar es que eso va a ser una marca en la madera y eso no puede ser así que bueno ahora os enseño cómo funciona y bueno ahí está la vértiga como veis llega de sobra hasta arriba este tronco tiene 5,5 metros de altura aparte a la copa y mirad como la vértiga que no está desplegada del todo porque es de 6 metros llega de sobra para quitar cualquier brote que surja y también para lo que es el proceso del primer año a ver voy a acercar un poco veis ahí está la herramienta y este es el palo tiene dos puntos por los que se puede hacer más larga es telescopica como veis y vale de sobra y no es delgadita tiene un grosor con la mano podéis ver que se coge bien no es de algunas que hay que son debiluchas sino que esta pues está bien el primer año tuve una y lo que pasa con las novatadas por así decirlo el primer año para la novatada y y a base de ensayo y error pues vas aprendiendo y luego adquirí esta que es más gruesa cuanto más delgada y más arriba cortas lo que pasa es que de arriba más se tambalea más se mueve y sobre todo en días de viento veis en días de viento pues arriba se puede mover y podemos arriesgarnos a cortar lo que no debemos entonces esta está muy bien la verdad bueno voy a intentar cortar algo para que veáis voy a cortar bueno vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se corta veis estos son los brotes que os decía que aunque la paulonia sea adulta continúa sacando brotes no tantos como el primer año y segundo pero algunos sí y entonces hay que afeitarla porque eso afea el tronco y son ramas luego y cuanto más tardes en cortarlo luego es una marca así que vamos a con una mano en la pertica con otro móvil es un poco incómodo pero vamos a hacerlo eso es el mismo sistema con las paulonias después de recepadas en ese año es el mismo sistema cuando lo que veíamos en el vídeo anterior que hicimos con la mano pues cuando no podamos llegar este es el sistema cuando estas paulonias vayan creciendo lo veremos con ellas pero hasta llegará entonces pues puedo demostrarlo con estos afectados que suelo hacer de vez en cuando ahí hay otro corte disculpad el movimiento de la cámara pero con una mano el móvil y con la otra la apertida que es larga no no es que sea muy cómodo 6 6 puede quedar alguna hojita agua y pero algo pero no tengo importancia se quita ya está bueno y ya estamos abajo aquí tenemos otro este está relativamente bajo pero bueno para que lo veáis con la apertida así a ver si este se ve mejor es es sencillo no tiene nada de complicado ya está y así es el proceso así es el proceso en las paulonias tanto lo que es el afeitado por ejemplo aquí hay una este si lo quito con la mano tanto lo que es el afeitado del tronco de adultas como después del recepado y bueno de momento esto es todo quizá os enseña alguna cosa más luego pero de momento lo que es el proceso de de cómo es el afeitado y de cómo son el quitar los brotes cuando va creciendo pues es este no no hay mucho más luego iremos viendo vídeo tras vídeo pero básicamente va a ser esto y esto es la vértiga para que veáis cómo es por si no lo he dicho antes que creo que sí es una vértiga de pintor extensible a 6 metros no conviene extenderla al límite porque entonces el palo tiembla un poco y es incómodo porque podéis cortar lo que no toca con vuestra altura yo mío casi 170 y unos 4 metros y pico sobra con llegar a la altura de tronco que necesitéis sobra no hace falta extenderlo todo porque si lo extendéis todo no tiene tanta consistencia en fin esto es todo de momento